Y son los epidemiólogos, los asesores, los que han recomendado retroceder, volver a la fase 3. Y creo que estamos en condiciones de dialogar con uno de los asesores del COE, el doctor Roberto Chuit. Allí lo estamos viendo. El doctor es director del Instituto de Investigación Epidemiológica. Bienvenido a Telediario, doctor. Allí lo estamos viendo, queremos escucharlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Doctor, ustedes han asesorado la solución a este nuevo foco. Ha sido cerrar, volver a la fase 3, a la fase anterior, retroceder con la flexibilización. Sí, fundamentalmente porque están ocurriendo casos y este virus, en la medida que uno se distraiga, puede dispararse dándonos figuras que ninguno de nosotros quiere ver. Sé que es duro para muchas personas esta situación, pero más duro sería que se nos escape el número de casos, que sufra mucha gente y que por lo tanto pueda fallecer mucha más gente, como está sucediendo en otros lugares. Es decir, lo que les estamos planteando no es que lo imaginemos. Esto se lo ve, se lo ve en distintas ciudades que por una distracción o no tomar las medidas que corresponden, se disparó, como lo estamos viendo en Perú o en algunas regiones mismas de Brasil. Doctor, permiso Martín, hago una sola acotación. A lo mejor a usted no hay que trasladarle esta pregunta, pero no puedo dejar de compartir con usted el impacto que nos ha producido. Recién la escuchábamos a Tamara Steinberg, representante de los comerciantes autoconvocados, que dicen que ellos habían enviado fotos de la precariedad sanitaria de Mercado Norte. Le habían enviado con anterioridad a la municipalidad y se ve que no se tomaron ningún tipo de medidas. El punto es que se puede plantear en el Mercado Norte, pero este virus lo que hace es aprovechar cualquier circunstancia. En esto puede ser que no es el Mercado Norte, sino uno de los comercios aledaños allí, donde se infecta una serie de personas y a partir de esa serie de personas ocurren grupos de transmisión en otra población, que dan los números de los 52 casos que se produjeron. Entonces, aquí quedaban dos posibilidades. O se dejaba circular el virus y corríamos el riesgo, o corremos realmente riesgo, de que lo paguemos con personas enfermas y que sufran. O hacemos un cierre preventivo de unos días, se controla la situación, se vuelve a evaluar y se desarrolla hacia adelante. Pero esto no es una cosa... A ver, nosotros venimos planteando, y creo que ustedes lo están escuchando, que este virus es un virus con el cual tenemos que ir trabajando y tenemos que ir tratando de dominarlo en lo que puedan ser sus momentos de expresión. Bueno, esto ha sucedido y ha sucedido en Alemania, que se dieron ciertas libertades y después hubo que restringirlas en muchas ciudades. Sucedió en China o en distintos espacios. Entonces, lo que sí tenemos como país es que hemos conseguido centrar esta ocurrencia de casos en espacios muy específicos y que en vez de tener una figura como que sea todo el país, solo lo tenemos circunscripto en algunos espacios. En la provincia de Córdoba, ustedes desde el Río Cuarto tuvieron casos, tuvieron focos, tuvieron una serie de condiciones, se ha controlado y ya hace varios días que no se están produciendo, por lo menos en la región, una secuencia de casos permanentes. Doctor, si entiendo bien, el problema no es registrar 20 casos nuevos en un día en un conglomerado urbano como es Córdoba, que tiene más de un millón de habitantes. El problema es no poder identificar la cadena de contagios, que esas 20 personas que se contagiaron no podamos reconstruir con quienes tuvieron contacto para poder ponerlos en cuarentena. Sí, en realidad se ha podido reconstruir, por eso Córdoba entra en una situación rígida en lo que es el espacio de los negocios alrededor del mercado norte y 16 barrios de la ciudad de Córdoba que están dispersos. Es decir, esta búsqueda, la epidemiología, es en última instancia como una investigación detectivesca donde uno va tirando de un hilo y se van detectando puntos. Así se han detectado posibles espacios con personas positivas en 16 barrios de Córdoba que a su vez esas personas pueden haber transmitido o haber estado en contacto e infectadas por haber estado en relación a este punto. Entonces, lo que se llama en este proceso es una cuarentena geográfica para decir, se circunscribe un espacio específico para evitar de que este virus viaje al resto de la provincia y que en vez de ser circunscripta en un espacio, afecte a otras localidades de la provincia que están con este tema de la apertura. Entonces, ¿es violento? Es violento. Es duro y hasta traumático tener que tomar alguna de estas medidas, pero lo tenemos que pensar que es por el bien común. Es más, usted fíjese que si no se tomaba esta medida, asociado a que hay mucha gente que está teniendo que hacer su cobro de haberes, dirigirse al banco y demás con un virus que está circulando, pondríamos en riesgo a muchísima población que de esta manera se está tratando de proteger. No es solo dar marcha atrás con la flexibilización, sino además, de alguna manera, aislar el conglomerado Gran Córdoba para proteger la zona blanca que es el resto de la provincia. Fundamentalmente es eso, es decir, controlar el foco Córdoba, que es circunscripto en el área de capital, y proteger el resto de la provincia para que el virus no se nos dispare de estos espacios. Y si por alguna circunstancia ocurre en alguna otra localidad este proceso, poder ir acantonándolo al virus. Esto lo hemos hecho. Según su visión. Por lo que lo han realizado. Es decir, no es extraño lo que llama de alguna manera a la gente en esta situación es que hubo ciertas libertades y que eso ha tenido que ser restringido nuevamente. Lo que tiene que quedar en claro y que lo manifestaba la señora que me precedió, la representante de los comercios. Tenemos que respetar, aunque esté controlado este virus, lo que es el uso de barbijos, tapabocas, tapanariz, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Con esas tres medidas que nosotros respetemos, nos va a resultar a todos mucho más fácil. En la medida que nos agrupemos, nos juntemos, no respetemos estas condiciones, el virus va a transmitirse y nos va a poner en problemas. Doctor, se retrocede a fase 3. Usted recién decía unos días de observación. ¿Qué periodo se toma de observación? ¿Qué cantidad de tiempo? Bueno, fundamentalmente lo que el ministro definió es trabajar estos 7 días, 10 días hasta el lunes próximo, evaluar cómo sigue la secuencia de casos. Estos prácticamente hoy se han hecho más de 800 muestras en los distintos barrios o en los distintos espacios de la ciudad. Ver cómo funciona con el tema de las personas que pueden ser positivas o que pueden haber estado en contacto con personas que fueron positivas y a partir de ahí reevaluar y redefinir las actividades hacia adelante. Si todos nos comportamos de manera socialmente adecuada, podemos controlar más temprano este proceso. Bueno, según su visión, Córdoba no estaría en una situación de colapso o de demasiada preocupación. No, lo que está Córdoba es una situación de prevención para evitar graves mayores hacia el futuro. ¿Qué significa? Si nosotros controlamos este virus en estos 7 días, 10 días, 12 días, vamos a poder recuperar nuestras actividades de manera más temprana. Si este virus escapa, en la medida que haya más personas infectadas, va a haber más asintomáticos, va a haber más personas que van a estar en situación de riesgo, nos van a incrementar el número de fallecidos, el sistema de salud va a entrar en crisis. Es decir, más que retroceder, son las partes de la estrategia que la epidemiología establece para controlar este virus. No lo tomemos como que es una marcha atrás, sino que en este camino en el que vamos avanzando a recuperar nuestra vida normal, vamos a tener situaciones en las cuales vamos a volver a atrasarnos. Un niño cuando aprende a caminar no sale caminando de una. Camina, tropieza, vuelve a caminar hasta que finalmente corre. Lo que estamos buscando en este proceso, y lo hemos dicho desde el principio, es que comencemos un desarrollo hacia una actividad normal con la menos cantidad de víctimas que podamos tener en este sistema. Si nos equivocamos, como sociedad, vamos a tener fallecidos. Doctor Roberto Chuit, muchísimas gracias por estos conceptos. Muy claro, doctor. Disculpe si le tomé mucho del tiempo, pero creo que nos tiene que quedar claro que la equivocación o no ser adecuados produce gente que va a sufrir. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable.